Es un bar heavy, que es un bar gótico, que es un bar pijo, que si ya se veían crecer los brotes verdes. Secuestraría a alguien que tuviera mucha pasta. Lo estoy diciendo en serio. El terrorismo yihadista irrumpe en las fiestas de Tarazona. Esto es un secuestro, alá es grande. ¿Qué te he visto, papá? ¿Qué te he visto? Vete a la mierda. ¿Pero para qué queremos secuestrar nosotros a los fiestas de Tarazona? La voy a conseguir sea como sea. Déjame un par de días y te traigo la exclusiva. La cosa se ha complicado. Pero ¿qué más me puede pasar? ¿Qué más? Si no le das, me lo cargo. Efectivamente, Ana, las calles de Tarazona se encuentran desoladas. ¡Estoy adorando! ¡Estoy adorando! Déjenos pasar. ¿No ve que se va a morir? Que lleva la crea sangre. Hay que llevarla a un hospital. ¿No estará de parto? Sí, sí, sí. ¡Está de parto! ¡Está de parto! Aquí Paz y después Gloria. Tócame el pirulo y sabrás lo que es el amor. ¿Necesitáis un abogado? ¡A mí la Guardia Civil! ¿Te has hecho daño? ¿Pero qué pasa? ¿Que nos vamos de procesión? ¡Coño, coño! ¡La curva, la curva! Todo tiene un límite, menos la bondad de nuestro señor. ¡Pero qué cojones! Gracias. Lo siento mucho. Me he equivocado y no he vuelto a ocurrir. ¡Ízame! ¿Qué me dices? ¡Que me dices! ¡Ah! Que creía que me dices algo. ¡Fuera! ¡Coño, coño! ¡No! ¡Coño, coño! ¡No! ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video.